Amigos del Trova Festi de Querétaro, yo soy Vivian Baeza y quiero decirles que es verdaderamente un honor poder estar con uno de los cantautores más importantes de los últimos tiempos. No, 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 no voy a eso. No, por supuesto que sí. No, porque si me pagaran así, sí, pero... El maestro Francisco Céspedes, qué gusto de verdad estar aquí con usted. Quiero decirle que usted ha influenciado mi música y le quiero agradecer muchísimo por eso. Muchas gracias, muchas gracias. sabemos que usted ha estado en grandes escenarios ha tenido grandes giras y hoy está en el trova fest 2021 que sabemos que no es la primera vez ya es la tercera vez que está en este escenario y yo quiero preguntarle qué es lo que lo hace volver a pisar este escenario porque tiene esa magia que es lo que le gusta yo creo que sin la demagogia ni caer en una retórica falsa es un festival muy importante por supuesto que sí primero tengo la oportunidad de cantar vamos a empezar yo digo siempre hablo a partir de mí tengo la oportunidad de cantar en un festival es importante o tener un micrófono y lo otro es que de aquí salen se promueven muchos jóvenes que bueno y además como como edgar que es el que más conozco el que inventó este festival tiene muy buen gusto y es un artista entonces también los que se promueven nuevo van a ser posibles tienen posibilidades lo que todo el mundo no canta bueno en la ducha sí estábamos hablando de los nuevos talentos quiero preguntarle cuál es ese consejo que le daría a todos esos nuevos talentos yo no quiero que las personas normal que les guste lo que hagan a mí me gusta lo que yo hago eso que es muy manido porque yo lo que yo no es trabajo porque lo disfruto de verdad por supuesto cuando mejor yo digo que el pancho a lo mejor más libre que yo antes pongo la libertad por delante de la vida para mí la libertad más importante que mi vida pero bueno qué opina del público mexicano no si es mi público claro yo me quedé vivir aquí por algo porque si no me hubiese ido yo no soy mucho así nacionalista en esos lugares no este país me fascina y la gente me fascina porque la gente son raras complicadas diferente a mí tienen otras culturas porque para lo mismo es muy aburrido maestro muchísimas gracias gracias por esta entrevista gracias por estar en el trova fest le dejamos este escenario porque es de usted y de verdad nuevamente muchas gracias es para mí un honor poder estar al lado de usted bueno muchas gracias por el árabe gracias adelante gracias que lindo gracias a todos y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad solamente tú Solo amor y tú Aunque a veces solo en lágrimas te tengo A pesar del alma cuando muere adentro Y jamás se acaba el pensamiento Y me faltas tanto todo el tiempo Solamente tú Solo amor y tú Ay, cómo dueles cada día Cómo alcanzo esa ilusión Que siempre llevas a escondidas Cómo hacer que vuelvas Cómo hacer que sepas Dónde está la vida Dónde está la vida Cómo puedo cambiar Ese encierro que inventas Tan solo de cosas perdidas Dónde está la vida Dónde está la vida Mario Rodríguez de México Antiguo Distrito Federal En el Bajo Solamente tú Solamente tú Sin tú Solo amor y tú Ay, cómo dueles cada día Cómo alcanzo esa emoción Que siempre llevas a escondidas Cómo hacer que sepas Cómo hacerte mía Cómo hacer que vuelvas Cómo hacer que vuelvas ¿A dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Pregúntele a mi filósofo preferido ¿Dónde está la vida? A ver si puedo Parece que todo acabó cuando se fue Un tiempo así sin descubrir Que hay un después y que difícil es tener que sufrir Para volver uno a hallarse otra vez Y siempre es igual cuando parte un amor Como consuelo solo hayas dolor Y soledad Todo anda mal Nada te puede cambiar el humor Por eso yo, Pancho, en algo así Trato de andar Precipitar lo que será Siempre el final Rompo el cerco así Suelto algo, río Saudades Para que vuele bien lejos de mí Tio Nós Reach nada Coral Tio 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 Tantas Tio Tättada Tio Tarea Tio Tato Tai Taba Tía Tapa Tía Tía Testa Tía Tía Taba Tía 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 nerve Tía Tía T produk Él es de Santiago de Cuba Allá en Cuba Toca el drum Rubén y Alvides Arriba, Pami Y siempre es igual cuando parte un amor Como consuelo, solallas, dolor Y soledad Todo anda mal Y nada te puede cambiar el humor San Luis, Argentina Gonzalo Bracetti Con dos T En la radio Oh, yeah, 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 yeah Chub-chub-chub-chub-chub Oh, yeah Chub-chub-chub-chub Chub-chub-chub 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 La última, la última. Si se vivía, parece que ya se acabó. Gracias, voy a hacer un bolero, un intento de bolero a mi forma, que lo empecé en Cuba, yo tuve una novia allá en Cuba, hace muchos años, aquí se dice un chingo de años, pero no sé si se puede decir en la televisión, sin celos, y le empecé a hacer esta canción a ella, que no puedo decir el nombre, porque está prohibido mencionarme en su casa, parece que hay alguien que no sabe hacer la tarea nocturna, entonces, y le hice la mitad de este bolero y después llegué a Cuernavaca, que es donde estoy ahora mismo residiendo, y ahí me encontré con una mujer de unos ojos muy profundos, que tienen que ser negros. Bueno, está el maestro del color ahí, y ella ya murió, puedo decir su nombre, porque a sus hijos les caí bien. Parece que querían tener un padrastro loco, Anita Michelo, y a las doce, un bolero a dos mujeres. Que hago contigo, amor, que hago contigo, que puedo hacer, para quedarme un día, only one, tranquilo. Y no pensarte, tanto tiempo, porque al fin, me he dado cuenta, que el bolero tuyo y mío no, no hace destino. No hace destino, amor, pero ahora dime, por favor, ¿qué hago conmigo? Con permiso, voy a bailar con ella, que ella no está. Que hago contigo, sí, contigo, amor, que hago contigo, con el dolor que se ha quedado en mi camino. Con esta sensación, de amargo vino, y con esta soledad, sentada al lado mío. No es nada fácil aceptar, pero te tengo que olvidar, aunque el que ha estado en mi lugar, dirán conmigo, dirán conmigo, que hago contigo, amor, que hago contigo, quizás mañana el sol saldrá, pero y tu amor ya lo he perdido, y que hago contigo, amor, que hago contigo, ¿qué puedo hacer si yo, no puedo hacer nada, conmigo, haceré? ¿Qué hago contigo, amor, que hago contigo? Que lindo tú toca, Juan, quizás mañana el sol saldrá, pero hoy su amor ya lo he perdido, y que hago con ella, Julio, Julio Baró en el piano de Marianao, Cuba. ¿Qué hago contigo, amor, que 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 hago cont Salud. Oh, bueno. Esta canción, ¿cómo se llama esa canción? Si es una persona que también nos duele, trato de que no me duela tanto para no sufrir. Cantando voy, cantando todo Cantando lo que da la vida Pero hoy al intentar no tuve que contar Anda de desamor el alma mía Amando voy, amando todo Y eso consuela esta tristeza mía Después de tanto andar me llega otro final Y más allá que otro fracaso Me duele imaginar Que tú te vas Que tú te vas Y, ¿y qué hago con mis sueños? Mientras yo puedo olvidar Ya sé que se vio el tiempo Dice, y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Sintiendo estoy Sintiendo todo Dolor, tristeza, soledad y lágrimas Y trato de ocultar Mi muerte en la ciudad Pero no escapo de este instante De amarte y tú no estás Que tú te vas Que tú te vas Que tú te vas Y, ¿y qué hago con mis sueños? Mientras yo puedo olvidar Ya sé que se vio el tiempo Y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Que tú te vas Y, ¿y qué hago con mis sueños? Mientras yo puedo olvidar Ya sé que se vio el tiempo Y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Pero me duele tanto Ahora Ahora Ahorita que no estás No estás Gracias Vamos a cantar en inglés ¿Sí? Lo tengo aquí La pantalla esta Para Oye, cuando yo estudiaba No había esas cosas Porque sería más fácil Hacer fraude Había ser encantado Perdón Yo Voy a cantar una canción Que yo se la escuché A A mi diosa Que está en el Panteón Politeísta Que yo tengo Son músicos Pintores Poetas Políticos Jamás No es por nada Y es por todo Mi madre Mi padre Y mi padre Escuchaba música En inglés Escuchaba A Frank Sinatra A Nat King Cole Y yo después Empecé a escuchar A Billie Holiday I'm a fool To want you I am a fool To want you To want love Not can be true A love that's there For love that's true I'm a fool To hold you Such a fool To hold you To seek a kiss To seek a kiss Not mine alone To tell a kiss A table A table has known Time and time again I said I'll leave you Time and time again I went away I went away But then Would come the time That I would need you To hold you And once again This works I have to say I am a fool To want you To hold you Believe me I need you I know it's wrong It must be wrong But right or wrong I can't get alone Without you I can't get alone I can't get alone ¡Suscríbete al canal! Time and time again I said I'd leave you Time and time and time again I went away But there would come the time That I would need to Once again These words I had to say I am a fool towards you Pity me I need you I know it's wrong Yes It must be wrong But right or wrong I can't get along Without you I'm a fool to want you Do you like it? Are you sincere? What do we do? No way Ah, well Ustedes no se aburran De tocar lo mismo yo tuve una novia en las islas canarias que fue de visita y era la primera vez que yo estaba con una mujer que no era de mi tierra no era isleña porque era de las canarias y estaba cerca de África y yo también estoy cerca de África el caso es que estaba preciosa bueno, por lo menos para mí, ¿no? que es lo que importa perdón y entonces esa situación me parecía a mí que todo era muy misterioso primera vez en la vida y no le pedía nada con las carencias que hay allá en la tierra nuestra, ¿verdad? pero como hacía como hacía las sábanas como descendía las sábanas y le hice esta canción muy sencilla todo es un misterio poderoso y místico cuando vuele el alma y encuentro tu destino ligado a aquel camino que acaba siempre pensando en ti pensar en ti todo se hace nuevo espontáneo y único y es mayor el sueño claro después de haber tenido tus brazos y los míos tocándonos la piel y sentir que alguna vez te encontré sin precisar ocasión en otra vida tal vez o en otro mundo mejor la incertidumbre también puede ayudar a este amor pues nos acerca el misterio de habernos amado tú y yo tú y yo tú y yo todo se hace nuevo espontáneo y único y es mayor el sueño después de haber tenido tus brazos y los míos tocándonos la piel y sentir que alguna vez te encontré sin precisar ocasión en otra vida tal vez o en otro mundo mejor la incertidumbre también puede ayudar a este amor pues nos acerca el misterio de habernos amado tú y yo tú y yo todo es un misterio y me enamoré de la canaria aquella pero me despacharon rápido no, 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 no voy a cambiar el respetorio yo 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 tuve un amigo que a mí me enseñó de alguna forma fíjense que tengo una anécdota que la primera canción que yo hice que mostré a alguien que es una de las cantantes más grandes que ha dado mi país y para como para gusto se han hecho los colores para mí es la más grande que se llamó Elena Burke entonces yo estaba estudiando la carrera de medicina y ella se apareció allá invitada para hacer en cómo se le decían actividades hay sistemas que ponen palabras así en un contexto muy bueno no tan específico y estábamos haciendo una actividad cultural y yo siempre bastante osado irreverente no irrespetuoso creo le mostré una canción mire señora Elena había que decirle como compañero hermosa palabra distorsionada por algunos sistemas por alguna filosofía del siglo XIX y le canté una canción y me dijo cuando terminé ay si o si no así era Elena me dijo si ven acá se me parece esta canción pero mucho mucho de Armando Manzanero mi primer plagio fue ese la canción ya ni me acuerdo pero hablando de él era una forma de introducirlo después tuve la dicha de ser amigo de ese de esa magnífica persona de ser anartista y todas esas cosas que todo el mundo sabe la primera novia que yo estuve con ella como cinco o seis años fue su culpa porque iba cantando iba caminando hacia la barriada del Vedado allá en La Habana y había un programa que se llamaba Nocturno y no iba sonando esta canción que les voy a cantar a ustedes porque yo no sé los americanos norteamericanos fueron a la luna y dicen que a los chinos antes de todo ello don Armando Manzanero le vio ese lado oculto a la luna contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones aprendí que la semana tiene más de siete días a ver mayores a ver mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna y yo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí aprendí que puede un beso ser más dulce ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví contigo aprendí que yo nací que yo nací el día en que te conocí contigo la fortuna la fortuna la fortuna la fortuna contigo y contigo contigo y con ese beso más profundo no vamos a la otra Al de Consuelo Velázquez Que a los 15 años Dicen que nadie la había besado Y como es posible Que esa Mujer Joven, adolescente Haya hecho la canción del beso Me vas a emborrachar Me quieres emborrachar ¿Es de verdad ese? ¿Si? Consuelo Velázquez Esto es para ti Con el perdón de la concurrencia Ella se lo merece Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche 12 de septiembre ¿Si? La última Bésame 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 mucho Ves mira Bésame Bésame mucho Por favor Bésame 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 y un día una mexicana que nació en un barco dice, ya saben que los libros aguantan muchas cosas pero la historia es bonita tenía bandera mexicana, se fueron a Europa ella con sus padres y regresó a México repleta de canciones e hizo una canción que me la hizo a mi aunque yo no la conocí pero muchos días de estos días y de otros días amo ese dolor y el sufrimiento de la soledad lo busco alma mía sola siempre sola porque siempre estamos solos sin que nadie comprenda tu sufrimiento mi horrible padecer fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer de lucha de placer si yo encontrara un alma como la mía como la mía cuantas cosas secretas y tremendas le contaría le contaría un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo me lo dijese todo todo con su mirada un alma que al besarme con suave aliento al besarme sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto me pregunto que pasaría si yo encontrara un alma si yo encontrara un alma y si yo encontrara esa un alma como como la mía me quieren emborrachar no es vino me engañaste vamos a pensar que es de la cosecha no los boxeos nos ofenden nosotros y después no me invitan español quiere que sea español de Rioja o del Duero venga Cecilia de Chiapas ahí vino en Chiapas bueno de Quisquiapa ahí está bueno pero te ponen pedo salud entonces no me vas a inarcia yo nací en Cuba me crié en Cuba escuché las primeras músicas en Cuba tuve una novia en Cuba y escuché a los grandes y el de Arsenio Rodríguez y el de Arsenio Rodríguez y el de Arsenio Rodríguez y él satisfecho y esta canción se la dediqué a él cuando la hice se llama ¿cómo se llama? La clave oye bien la clave dice oye bien la clave que tiene la llave suena si no escuchas bien la clave no podrás bailar bonito si no escuchas bien la clave no podrás bailar bonito porque pierdes el pasito como la clave el orden eso dice oye bien la clave que tiene la llave suena va vigente oye bien la clave que tiene la llave suena voy con la misma adorita el negro sacó a su negra ven mamá para echar un pasillito el negro sacó a su negra para echar un pasillito y bailaron suavecito como la clave lo ordena y dice oye bien la clave que tiene la llave suena 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 oye bien la clave que tiene la llave suena oye mira se dice alambre dulce mario rodríguez de chilangolandia méxico distrito federal oye bien la clave Ya estoy medio viejo ya. Mañana no sé cómo me voy a levantar. Quieren sus tocas en el bajo, papi. Wow. Así sedúceme, sedúceme. Sedúceme que todavía soy heterosexual. Dice. Oye cómo suena, suena sabroso. Oye, cuantanamera. Oye cómo suena. Oye, como un pajarito sobre una azucena. Oye, como suena. Suena, 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 suena. Oye, y se va. Oye cómo suena. Ay, consejito. Oye. ¿Qué hacemos ahora? El mes, el mes. Ustedes deben estar aburridos ahí, estar sentados. Sobre todo los técnicos. No sé, han pasado varios artistas, ¿no? Hace 30 años yo llegué aquí, a este país. Y esta canción fue la última. Yo tuve una novia, les dije, allá en Cuba. Que es la que no se puede nombrar mi nombre. Y eso que el marido es gringo. Y me la cantó aquí. Bueno, cuando yo la canto seguro la identificaron primero por él. Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer. Sintiendo que más y más en mí, espero al sol más de una vez. Y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber que aunque existe otro camino, va llenándose mi fe pensando en mí. Cuando no se enamora, que disminuye toda la fuerza. No tienes nada, te quedas desamparado. ¿Cómo entender lo que pasa en mí, aquí y aquí? Después que ayer te pregunté. Si había en ti amor, dijiste Pancho, no. Siento algo extraño, pero no. Y resulta que esta alma loca y bohemia sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, puede cantar. Pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz. Viajar pa'l cielo ilusionada y regresar enamorada de este amor. Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti. Pensar en ti, pensando en ti, pensando, pensando, pensando en ti. Y un día un grupo español que se llama, y se llamó Presunto Implicado, me pidió una canción. Y le di a esta, que andaba por ahí. Que se la hice a otra novia que ella tuvo en Cuba. Ella. Ella es otra cosa. Tú eres otra cosa. Nadie como tú, no quiero equivocarme, pero no ha habido nadie. Donde encontrar más luz. Esa lo oíste por ahí alguna vez. Nadie como tú, que crezca con la risa y entienda la caricia. Nadie como tú, que crezca con la risa y entienda la caricia. Nadie como tú, que crezca con la risa y entienda la caricia. Nadie como tú Nadie como tú Que crezca con la risa Y entienda la caricia Como la entiendes tú Y nadie como tú Con quien amanece Y quiera mañana Más que ayer No hay nadie No hay nadie No hay nadie A mí me tocó esa vida Y me convertí en señora Me vestí de la amargura El corazón sin llanto Y una vida oscura No me dieron la mirada Que se besa con la luna La sonrisa fue fingida La caricia un llanto Y todo fue mentira Y el alma me cambió Perdí la fe Y respire venganza Cada hora, cada vez Señor, a veces la vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salve el amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda en la duda Señor, a veces la vida Y nos lleva hasta la locura Y solo nos salve el amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda en la duda En la duda No me dieron la mirada Esa mirada que se besa con la luna La sonrisa fue fingida La caricia un llanto Y todo fue mentira Y el alma me cambió Perdí la fe Y respire venganza Cada hora Sin saber que el tiempo No nos deja ver Como es que siempre vuelve Hacia el principio Cada vez Ay, señoras A veces la vida La vida Nos lleva hasta la locura Y solo nos salve el amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda en la duda Señor, a veces la vida Y la locura Y solo nos salve el amor El milagro Aunque algún pedazo Nos queda en la duda Señora 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 Muchas gracias Él me salió El lado femenino Oiga ¿Qué pasó, güey? Nuestra noche Yo iba Caminando Por Cancún Y vi Vislumbre ¿Se dice así, no? Vislumbre Pero estaba oscuro Vislumbre Había sido Mi amante Novia Mujer No sé Novia Nos acostábamos Y lo hacíamos Muy sabroso Eso que le dicen Era hacer el amor Y hacía diez años Que no la veía Y la vi caminando Por Cancún Allá donde vivía Sin el rancho grande Y dije Mírala Mírala, güey Yo solo estaba Yo solo Mírala, güey El güey soy yo Y fui a tratar Estaba hermosa Aún Y seguro que aún Y esto pasaron Varios años Debe seguir siendo hermosa Son esas mujeres Que nunca van a dejar De ser hermosas Y era bella También Y cuando Iba ya llegando A tocarla Casi Ya Percibía Su fragancia Mentira Si lo ponen Así en los libros Pero más o menos Apareció un automóvil Un señor Se bajó Le abrió la puerta Le dio un beso Y yo pude ver De la parte de atrás Como dos O tres muchachos Y ella cuando Lo besó Se iluminó Más Bella Todavía ¿Se acuerda Del panso Ese de la luna De Michael Jackson? Me retiré Me dolió Un poquito Pero hice esta canción Como pasa el tiempo Desde aquellos días En que era Mi vida La tuya Y la mía Aunque van los pasos Buscando alegrías A veces se encuentra La tristeza herida Lejos de tus besos Intentando sueños Y yo no sabía Que al volverte a ver Todo aquel Querer Que yo te tenía Sigue vivo en mí Sigue todavía 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 Amo a esa mujer Como no sabía Todavía Todavía Amo a esa mujer Todavía Todavía Consuelo 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 Sobre el mar El viento Viajando misterios Si yo sin saber que al volverte a ver todo aquel querer que yo te tenía sigue vivo en mí y sigue todavía, todavía, todavía. Todavía amo a esa mujer como no sabía, todavía, todavía, aunque nada puedo hacer porque esa mujer vive hoy otra vida. Y como decía Larry Richie, still. Muchas gracias. Sí, claro. Después seguimos la huella. Esta huella fue para ustedes y después voy a seguir la huella. A ver si no puedo tomar un vino de verdad porque esto es jugo de uva. Eso es lo que viene ahora. Buenas tardes. 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 Salud Mira que yo tengo la imaginación Mucha imaginación pero sabe a uva Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Ay, ay, ay Como te extraño Y como sangra la herida Se me acaba la vida Ya no Lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Yema ya y ya Algo que se va a escapar Y no, 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 no cabe en mi pecho Para mantenerme vivo aquí cantando en Querétaro Para ustedes Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Yo encuentro cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Tu amor sincero Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo Y Tendré la luz de nuevo Apare la luz de nuevo Y ya no 可以 Nada más voy a salir a volar, voy a buscarte, y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo al universo. Tu amor es como un río, es como un remolino, tu amor es el perfume, ay si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Tu amor es como un río, es como un remolino, tu amor es el perfume, ay si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, aunque sea por favor, llévate esto que yo tengo adentro. Como se dice en Cuba, mi chamaca, tu eres mi chama, aunque me traiciones con tu mamá cada rato. Estaba yo hace unos días, con esta cosa que estamos viviendo ahora, no le voy a hacer ningún homenaje a eso. Y algunos nos quedamos solos, solos. Estaba en la sala, estaba en Cancún todavía yo viviendo al principio de este 2020 que pasó. Estaba esta noche pensando salir, estaba buscando en mis ganas, hablando en silencio con el corazón. El ángel del vino me dijo que andabas allí, donde no anda el tiempo, donde no andan sueños. Todos y yo imaginándonos juntos, muy juntos así. Así como cuando la vida nos deja el espacio para convertir. Como es, dos almas en un alma, el alma, mi alma. Estaba esta noche pensando vivir, o estaba intentando escapar de esta vida. Estaba y estaba, estaba y estaba, estaba feliz, como el gato Félix, más o menos feliz. Y ahora estoy solo, muy solo. Quiero dar la otra vuelta, así que toca. No podemos tomar el vino en la soledad. No podemos tomar el vino en la soledad. Estaba y estaba, estaba y estaba, y estaba, y estaba, porque yo estoy, estaba, feliz, más o menos feliz, pero con eso se pasa mejor. Y ahora estoy solo, más solo, pensando en ti, como dice una canción que hice hace muchos años, recordándote. El silencio, el silencio. Esta canción es de este señorito, que está ahí, se llama Julio Baró. Él es además de un excelente pianista, es un gran cantautor. Y siempre en el espectáculo, cuando estoy, él canta una o dos canciones, pero hoy no tengo deseo de cantar otra canción. Cada vez que lo dejo cantar, la gente lo aplaude a él más que a mí. Me contrataron en Querétaro, a mí. ¿Verdad? Esta es una canción que me parece maravillosa. Tiene ritmo o lo que sea, no sé, no se describe. Se llama Quédate, de Julio Baró. Enfóquenlo, le estoy saliendo yo solo. Este es Julito Baró, de Marianao. Bueno, de Julio Baró, Quédate. Es tan sencillo cuando tú sonríes, que la mañana a ti te tiene envidia. Para mí el sol nace con tu sonrisa. Debo mil cosas y hoy no tengo prisa. Quédate aquí, quédate y en mí. Solo mirarte me levanta el día. No me merezco toda esta alegría. Ciertas palabras queman mi garganta. Otras no salen, quedan atrapadas. Quédate aquí, quédate siempre. Gracias te doy por ser mi compañera. Llenas mi espacio y conmigo vuelas. No hay universo más lleno de estrellas que el que me brindas tú. Es el calor de tu mano en mi espalda. Es el sudor de cada madrugada. O la textura suave de tu piel. Lo que me llena el alma. Es tan sencillo cuando tú sonríes, le abres las puertas a mi sector vida. Tengo un te amo que no tiene dudas. Quiere abrazarte y quiere hacerte suya. Quédate aquí, quédate siempre. Quédate aquí, quédate aquí, quédate. Gracias te doy por ser mi compañera. Llenas mi espacio y conmigo vuelas. No hay universo más lleno de estrellas que el que me brindas tú Es el calor de tu mano en mi espalda, es el sudor de cada madrugada Oh, la textura suave de tu piel, lo que me llena el alma Oh, la textura suave de tu piel, lo que me llena el alma Julio Barón Francisco Céspedes Muchas gracias Yo, no, todavía, voy a hacer la pregunta que se me faltaba Yo tuve una madre No me engañé Que dicen que es la primera novia, ¿verdad? Psicóloga Es que, es Edipo, ¿no? O es Electra No, mi mamá se llamaba Ana No sé, todo viene de Grecia, ¿no? Y de Freud Sigmund Freud Pero le dieron oportunidad a nosotros Todo es política Qué malo soy Pero tenemos una psicóloga aquí esta noche Con el psicoanálisis, ¿no? Las personas empiezan a tener, a mejorar hasta en la sexualidad Y, ¿por qué estaba hablando yo esto? Cada día estoy más loco Quiero la mascarilla No quiero ver más nadie Ya, ya, eso también lo puede de pronto por ahí editar Vamos a hablar de aquí, o caricaturas que había en el 62 Ya no se lo voy a cantar Ah, yo tuve una madre Editan ahí después Yo tuve una madre Nació en el año 20 21 Ella El 16 de agosto Cumplió 100 años Ah, no lo llevó a cumplir No quiso estar más aquí, parece Yo le hice una canción Porque yo, a diferencia de De una desgracia Que se repite y se repite muchas veces De las personas y los padres Que se divorcian y se abandonan Todas estas cosas Esto no es un drama Yo tuve una infancia Como padres Cabales Ordenados Que me dieron la libertad de ser quien yo fuera Eso que había nacido a principios de siglo Y Ana Teresa Rodríguez Romero Mima Se fue Ella se fue Ella Sola se fue Con ella Con la mirada Que ella Esa es tu abuela, Mari Ella sola se fue Y me quedé Sin ella Resulta que la amé Ella Solo se fue A su estrella Con su mirada Bella Bella Ella sola se fue Y como pienso en ella Seguro que la amé Ella se fue Ella se fue Con la luz Ella se fue Con la luna Ella fue Como ninguna Ella se fue 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 A esa estrella A esa estrella Con su mirada Aquella Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Y como pienso en ella Resulta que la amé Resulta que la amé Ella se fue Ella, mi mamá, gracias, ella se fue Tremenda guerra, dama de rezas Un beso Entonces cuando yo le decía que tuve una novia Que parece que son muchas, es una estrategia Que me resulta por ahí a veces, otra, otra más La gente, sigue más Pero nomás que la que he dicho son dos Ah, vamos a cantar esta, ustedes nomás hacen caso Yo le iba a cantar una canción, pero ellos empezaron a tocar otra ahí Y tienen razón Ahora sí, entonces repito, yo tuve una novia No fue novia Fue un flirt ¿Habían dicho así? Flirt ¿Y cómo se escribe Flirt? Era la hija de un diplomático cubano aquí No lo van a saber nunca Y yo logré en la misma casa De ese diplomático Robarle En el sentido poético Robarle un beso De mutuo acuerdo Cuidado que el papá está por ahí Nos vemos un beso La mano se fue y tuve que contenerla Pero ella sabía bien Sabía rico Que no tiene nada que ver con la pasta dental Sabía bien Olía 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 a ternura y a sexo Me fui a trabajar Y el fin de semana Y cuando regresé El beso mío Estaba ocupado con otro beso Se me antoja tu vida Cada vez cuando pase Se me antoja mirarte Cuando encargas la risa Y no quiero dejarte Sin mañana en los ojos Con capricho de todo Mira De todo y lo que falte Se me antoja tu boca Regalo de una noche Y muestra Que me dejo esperanzas De otro beso que toque Las lunas de este sueño Que he inventado contigo Prefiero ser tu amante Y luego ser tu amigo Y voy a darle la risa Que falta a tu voz Y voy a darle a tu vida Una nueva ilusión Y voy a darle tonitas A tu alma Las ganas de hallarte Las ganas de hallarte En una canción Hey, yeah Hey, oh En una canción Hey, hey Hey, hey, oh En una canción Se me antoja tu boca Regalo de una noche Que me dejó esperanza Muchacho De otro beso que toque Que toque Las lunas de este sueño Que he inventado contigo Prefiero ser tu amante Y luego platicamos Y luego platicamos Y voy a darle la risa Que falta a tu voz Y voy a darle a tu vida Una nueva ilusión Y voy a darle tonitas Tus manos Tus manos Tus piernas Tus pies Con las uñas pintadas De verde fosforescente Con estrellitas Flareas Se me antoja tu En una canción No précisions Oh No 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 ¡Gracias!